El presidente Abinader oculta algo respecto al tema haitiano y yo digo que específicamente con la función que cumple República Dominicana respecto a la intervención de diversos países que encabeza la República Africana de Kenia. Recuerden que no solamente está Kenia, está Barbados, está Benin y una serie de naciones también caribeñas que están acompañando esta intervención que dicen que es una misión humanitaria de que si yo que no, no, no es una intervención con mercenarios que cobran dinero para ese tipo de cosas, para operaciones violentas. Mercenarios, como esos mercenarios que contrataron para el matricidio del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021 es para eso, son personas de ese talante las que integran estas peculiares tropas de intervención para pacificar al pueblo haitiano o a las pandillas, porque el pueblo haitiano es otra cosa. El punto es, señores, que el presidente Luis Abinader en su más reciente rueda de prensa LA semanal, pues dijo algo que entró en contradicción con el canciller dominicano Roberto Álvarez. ¿Por qué? El presidente Luis Abinader responde una cuestionante de uno de los periodistas que otra cosa, yéndome un poco por ese camino vecinal. Yo no sé qué es lo que pasa con nuestros periodistas en República Dominicana, que cuando ven el poder de frente se plegan, se vuelven una mierda, disculpen el inglés. Pregunta cosas, pregunta cosas estúpidas, cosas que no tienen sentido. Le dice esa persona, hábleme de la República Dominicana, la postura de la República Dominicana ante los policías haitianos. Hermano, esa no era la pregunta. Lo que quería decir era lo de Kenia, la formuló muy mal. Y eso es, yo no sé, es como nervio que le da al periodista cuando ve el poder ahí. Yo no sé qué vaina es. No se supone que estamos en una era democrática. No salimos del trujillato ya. ¿Cuál es el temor? Pregunte las cosas, repiense primero, use su cabeza y luego pregunte, pregunte normal, ¿no? Pregunte y pregunte, interpele, porque se supone que para eso está haciendo la L.A. semanal el presidente Abinader. Supone, ¿no? El punto es que le preguntan sobre ese tema y él básicamente, el presidente, ni tonto ni perezoso, lo dejó de ese tamaño. Y dijo, no, no tenemos ningún compromiso con el tema haitiano, más que ciertas cosas puntuales, humanitarias. Y lo dejó por encimita. Pero la semana pasada, el Consejo de Seguridad de la ONU, enfático, dijo el canciller Roberto Álvarez, que República Dominicana iba a ser un cordón sanitario importante para esas tropas kenianas. Lo dijo, íbamos a hacer, que íbamos a hacer un cordón sanitario para esas tropas kenianas y, bueno, las que encabeza Kenia, toda esa fuerza de intervención. Entonces, hay gato entre macuto. El presidente le quita casi todo tipo de compromiso cuando en el Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller dominicano Roberto Álvarez, rubrica el compromiso y dice qué es lo que vamos a hacer. Y yo les voy a decir algo, señores. Nosotros sí tenemos que hacer algo respecto a este tema de Haití. ¿Ustedes creen que vamos a estar abogando cuatro años porque se resuelva el tema haitiano? Ah, y a la hora de la verdad no vamos a hacer nada. Vamos a quedar como simples actores. Claro que no, hay que aportar ya sea logística, ya sea dinero, ya sea ambas cosas o que no lo decidió el pueblo dominicano, el gobierno dominicano, aportar soldados si era posible. Bueno, sí, se puede entender de modo oficial que uno no aporte ese tipo de cosas. Pero de modo oficioso, olvídense, que más de ahí se está aportando. Lo que pasa es que el presidente no lo quiere decir. Y yo les voy a decir, yo, señores, yo lo he dicho en otras plataformas, en otros escenarios, pero yo no sé cuál es la maña, cuál es el hábito que tienen los gobernantes de este lado del mundo de hablarnos como niños. ¿Por qué nos hablan como niños? ¿Por qué nos mienten? ¿Por qué nos saltan con una cosita y con un caramelito barato, bobo, como si fuéramos niños de kindergarten? ¿Por qué? ¿Por qué nos hacen eso? ¿Por qué el pueblo dominicano tiene que aguantar que le mientan? ¿Qué prudencia, qué prudencia, de qué prudencia tú me estás hablando cuando vemos lo que está pasando seriamente en Haití? Y uno, desde República Dominicana, sabe que no puede ser un espectador. Uno sabe que tiene que actuar. Y la responsabilidad de un gobierno es explicarle a su pueblo cuál es el papel que va a cumplir República Dominicana en este tema. No podemos ser espectador, porque además de que tenemos obvios problemas con el tema de las parturientas haitianas en nuestros hospitales, que copan presupuesto dominicano, que también está el tema de la abundancia, la sobreabundancia de niños estudiando en las escuelas de nuestro país, que son problemas obvios, naturales, de la principal migración de un país a otro. Serios. Yo no estoy minimizándolos. Claro que no. Cuando tenemos este tipo de cosas, también tenemos que decir, y esto lo sabe muy bien el empresariado dominicano, que la balanza comercial que tiene República Dominicana con Haití es de 97 a 3. 97% nosotros que se lo vendemos a ellos y de allá para acá apenas nos venden un 3%. O sea, que Haití no se trata de un socio comercial, es un cliente nuestro. Nosotros le vendemos a ellos. Le vendemos, le vendemos, le vendemos a ellos. Ellos no tienen estructura, no tienen nada que nos puedan ofrecer y que puedan igualar esa balanza comercial tan desigual. Que si tú me preguntas, y yo que creo en la justicia social, digo que es una barbaridad, pero las cosas son como son. Somos un país con mayor crecimiento económico, un país más desarrollado. Lo que se puede llamar desarrollo respecto a Haití, sí, somos más desarrollados. Pero esas aristas hay que tomarlas en cuenta. No podemos seguir jugando con esta vaina. No podemos seguir con esto de yo decir que defiendo el territorio dominicano, que defiendo la soberanía, hago un bulto con unos militares, de que estamos armados hasta los dientes para defender la frontera. Y en la frontera no hay nada. Y en la frontera no se está haciendo nada. Siguen las cosas igualitas. Por Sierra de Bauruco se siguen colando muchísimos ilegales haitianos para nuestro territorio. Y ustedes deben ponerse, perdió la senderista recientemente por esos predios, pinalitos, eso es parte de la ruta. Eso es parte de la ruta. ¿Y quién para ahí? ¿Y quién hace algo ahí? ¿Qué estrategia tiene el gobierno para poder frenar a esa gente? Ninguna, ¿verdad? O quizás hacerse de la vista gorda. Pero también, señores, cuando tú no hablas claro, cuando tú no hablas contundentemente, cuando tú no hablas así diáfanamente, no dedicas tiempo a decirle a la gente qué es lo que realmente haces, pues se dan todo tipo de especulaciones, como las que yo he estado recibiendo en las últimas horas. También he estado viendo a otros colegas de YouTube, como Joel Adames, que a él le han informado, por ejemplo, que los keniatas, esas tropas encabezadas por keniatas, pueden tomar cierto territorio dominicano prudencialmente en lo que se desarrolla, en lo que evoluciona este conflicto. Yo no tengo asidero para decir que eso es cierto, más que hacerme eco de lo que les estoy diciendo. Pero cuando un gobierno no habla claro, cuando un gobierno no dice las cosas como son, qué es lo que vamos a hacer, cuál es el papel de República Dominicana ante esta intervención armada que va a culminar con una violencia subina, una violencia rampante, cuál va a ser el papel de República Dominicana. ¿Cuáles serán nuestros planes de seguridad? No estoy hablando de que se cuenten la estrategia, ni se hablen de táctica, porque es imposible. Pero sí, por lo menos macro, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a desarrollar República Dominicana? ¿Qué es lo que estamos aportando? Es justo que lo sepamos. Porque todo lo que se paga es de nuestro dinero. Todo lo que se financia, todo lo que se ha comprado, lo que se gastó, el supuesto gasto ultra mega millonario que hubo el año pasado, de que por el tema de Haití, cuando cerramos la frontera con ese bulto, esos cuartazos que se gastaron, que no lo vemos justificado, fue de nuestro dinero que salió, fue de nuestro bolsillo. Entonces, lo menos coño que puede hacer un gobierno es explicarle a su gente qué se va a hacer. Por lo menos por vez primera hay que hacerlo. Y más un presidente que se precia. ¿Verdad? Que vende tanto. Esto de yo soy el cambio, yo soy diferente y yo comunico. No. Usted no comunica nada. Usted vende. Usted vende la sensación de que está comunicando. O usted cree que porque publique los decretos ahora por YouTube, por Twitter, ya, usted cree que es moderno y es diferente. No, la cosa es que resuelve la clara, la cosa es que decila también. Esas cosas neurálicas son las que importan. Por mí puede usted hablar nada en X si gobierna como es. ¿Qué piensa usted? Esto es donde se cae el show. Yo soy Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita y darle a me gusta para seguir creciendo. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado e y y y y y